Aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México, arribó el primer avión procedente de aquella República Sudamericana. A bordo viajaron los primeros mexicanos que lograron salir de Chile. Y vienen enchilados, por cierto, muy enojados con la Cancillería. ¿Por qué, Javier Giles? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Un grupo de 95 mexicanos que se encontraban en Chile en los momentos del terremoto del pasado sábado. Llegaron a la Ciudad de México, finalmente esta mañana. Destacando que la Cancillería Mexicana actuó tardíamente en atenderlos. El escritor Juan Villoro venía entre ellos y destacó que los gobiernos de España, Perú, Brasil y Colombia, entre otros, enviaron aviones a Chile para recoger a sus ciudadanos. Aviones del gobierno. En tanto que México envió un vuelo comercial cuatro días después. A las seis treinta y cuatro horas de este jueves el avión era a México, vuelo once procedente de Santiago de Chile. Aterrizó en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en la Terminal 2, en donde decenas de familiares de los mexicanos ya los esperaban. Para el escritor Juan Villoro hubo falta de voluntad por parte del personal de la Embajada de México en Chile para atenderlos. Ellos dijo como integrantes de la delegación mexicana que asistió al Congreso Iberoamericano de la Lengua y Literatura Infantil en Chile. Tuvieron cierto trato especial, pero los mexicanos de calle, aquellos conocidos como los hijos del vecino que no conocían, que no tuvieron contacto mayor con el personal de la Embajada, pues tuvo que quedarse en Santiago de Chile porque les aseguraban que ya no cabían. Sin embargo, los mexicanos que llegaron hoy aseguran que el avión que los trasladó tenía un cupo del setenta por ciento aproximadamente y no se explican por qué no se trajeron entre los mexicanos. Se espera que mañana viernes llegue otro grupo de mexicanos más procedentes de Santiago Pepe. Y que salgan de México también los chilenos que desean hacerlo comiencen nuevamente a regresar a su patria. Ayer salieron los primeros, eran un poco más de cien, ciento y pico, según nos reportaban. Seguramente hoy también salieron algunos otros y en los próximos días sucederá lo mismo a través de Aeroméxico. Prácticamente ya se normalizan los vuelos poco a poco. En efecto, este mediodía saldrían alrededor de sesenta o setenta ciudadanos chilenos. También algo molestos, algo cansados porque desde el sábado tenían programado su vuelo. Y hoy es jueves, hasta hoy pudieron partir a su país propio. Javier Giles, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes.